Superman es el superhéroe más poderoso que puedas imaginar, pero también el más vulnerable. Es una persona con muchos problemas, solitaria y perdida. Es una historia intemporal. Superman es una historia para todos los públicos. Va a ser intensa, visceral y un espectáculo muy emocionante. Necesitamos campeones, alguien en quien creer. Trata del potencial que todos tenemos para hacer el bien. Tenemos que creer que alguien puede arreglar las cosas. Desde que puedo recordar, Superman es una de las personas que siempre quise ser. Chris Nolan estaba trabajando con David Coyer en el guión del Caballero Oscuro. David le dijo que se le había ocurrido una idea para reinventar a Superman. Nuestro enfoque no era hacer un Superman de cómic. Queríamos un Superman más realista. Un Superman que vive en un mundo real. Recuerdo que le dije a Zack, no sé cómo vais a hacerlo. No sé cómo vais a modernizar este personaje y que resulte atractivo al público actual. Me contaron sus ideas y pensamos, vaya, lo han conseguido. Chris y David han conseguido que el público participe de la experiencia de ser Superman sin traicionar aquello que lo convierte en Superman. Han conseguido que nos identifiquemos con él, hacerlo real, de carne y hueso. Trabajar con Zack es genial. Tiene muchísima energía. Aunque las jornadas sean interminables, Zack consigue que no perdamos el interés. Zack es muy detallista, no se le escapa nada. Tiene unas ideas muy firmes sobre la historia y el personaje. Sabe exactamente lo que busca y cuándo lo ha conseguido. Y eso te da una gran sensación de seguridad. Algo muy importante del trabajo de Zack es que ha decidido hacerlo de la manera más difícil, utilizando casi todo el tiempo una sola cámara. No se ruedan películas de esta envergadura con una sola cámara. A pesar de que no dejamos de rodar planos, el encuadre se analiza y se afina en el momento final. Quería que tuviéramos la impresión de que, aunque contemos la historia de un superhéroe, esto podría suceder, que podría pasar mañana. Queríamos que Superman aterrizara en Estados Unidos. Era muy importante que habitara una realidad que pudiéramos entender. Esta historia es un espejo muy realista. Es el mundo del año 2012-2013. Queríamos mostrar lugares reales. No queríamos que Superman llegara a una población ficticia. Queríamos que todo fuera lo más real posible. Este mundo contemporáneo nos ayuda a meternos en la historia. Hay una conexión real que ayuda al público a entender que lo que vemos es el presente. Prestamos la misma atención a cada detalle, desde el más pequeño al más grande. Y eso hace que la película sea más profunda y más interesante. Si vamos a rodar Superman, lo primero que te preguntas es cómo va a ser el traje. La capa es fundamental. Ese traje sin la capa no es el uniforme de Superman. Pero, ¿sabes qué? La ropa interior por fuera es algo de lo que podemos prescindir. Que lleve la ropa interior por encima de sus pantalones es un remanente de los forzudos de la época victoriana. Vi cientos de versiones con ropa interior, pero se cayeron porque no tenían sentido en el mundo que estamos creando. Para Zack es muy importante que el traje tuviera un sentido. No es en plan, ¿de dónde viene el traje? ¿Lo cosió él mismo? ¿Se lo hizo su madre? Tuvimos que crear un mundo en el que ese tipo de uniforme fuera común. Que pareciera algo natural. Es parecido a las cotas de malla que llevaban los caballeros en la Edad Media. En Krypton vemos que los miembros del consejo, los soldados, todos llevan ese tipo de ropa ajustada. A veces lo llevan con capa, otras va debajo de una armadura. Es un tejido de alta tecnología y me parece mejor idea que la lycra. ¿De qué es la S? No es una S. En mi mundo significa esperanza. Aquí es un S. La S de Superman es el segundo símbolo más reconocible del mundo, solo superado por la cruz cristiana. El hecho de que un superhéroe de otro planeta luzca una S en un escudo sobre su pecho es un gran problema de diseño. Decidimos que la S tuviera una relación con Superman y la casa de él. La vemos en Yorel y también en Lara. Si te fijas en el vestuario de los miembros del consejo, ellos también tienen sus símbolos, sus escudos. Estudiamos la heráldica de la Edad Media y los símbolos dinásticos, los de los gremios, y creamos nuestra propia versión. Tienes que encontrar el porqué de todo. Es como un texto iluminado. Los monjes han dibujado los mismos símbolos durante mil años por una razón. Tiene una apariencia extraterrestre sin dejar de ser el traje que todos conocemos y amamos. Es algo muy sutil. Teníamos que reinventarlo sin dejar de reconocer quién es. Clark es un inadaptado en cada etapa de su vida. Lo vemos desempeñando un montón de trabajos extraños. Está buscándose a sí mismo, sus orígenes. Un aspecto único del personaje es su origen extraterrestre. Tengo tantas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A qué mundo pertenezco? ¿A este o a otro? ¿Tengo otro padre en otro planeta? ¿Quién soy? Se encuentra perdido. No pertenece a ningún lugar. Comenzar la película desde ese punto de vista permite conectar con público, porque comparte esas mismas preguntas e inseguridades acerca de su lugar en el mundo. Algo muy importante para Jorel es intentar que su hijo entienda que sus poderes son también una gran responsabilidad. Le han enseñado a liderar desde la primera línea, a ser un faro de esperanza, un ejemplo, a no esconder lo que eres. Será un marginado. Le matarán. ¿Cómo para ellos será un dios? Instintivamente, cuando sucede algo, sabe reaccionar. Y cuando reacciona, lo hace de una forma que nadie ha visto antes. Jonathan es más precavido en sus enseñanzas, se muestra más protector con la condición de Clark. Al crecer pasan cosas y los demás ven que es diferente, que está escondiendo un secreto. Cuando tienes una fuerza física tan grande, necesitas también una enorme fuerza moral. Clark, tienes que mantener eso en secreto. ¿Y qué debí haber hecho? ¿Dejar que murieran? Tal vez. Es un personaje con unos poderes increíbles. Todo el mundo quiere volar. ¿Quién no querría? Todos compartimos un mismo sueño. Desafiar la gravedad y todo lo que eso simboliza. Superman puede volar porque es capaz de controlar su poder y su velocidad. Me pregunto qué se sentirá al poder despegar hacia el cielo. Sentir el viento en el pelo debe ser algo increíble. Poder pelear a supervelocidad lo hace absolutamente sobrehumano, algo que supera cualquier posibilidad. La acción de esta película es absolutamente increíble. Es mucho más física, mucho más dinámica. Nos hemos esforzado mucho en apoyar la idea de que es una batalla entre kriptonianos. Uno de los talentos que querían explotar era la sensación de velocidad. Ser capaz de abatir a tus enemigos rápidamente. Superman es de otro planeta. Cuestiona muchas de las cosas que damos por sentadas, ya sean filosóficas o físicas. Ha llegado a la Tierra para recordarnos quiénes somos. Le confieso, señorita Lane, que no me gusta mucho el Daily Planet, pero los artículos que escribió cuando estuvo asignada la primera unidad fueron impresionantes. ¿Qué le vamos a hacer? Me bloqueo si no llevo un chaleco antibalas. Lois siempre ha sido un personaje femenino muy fuerte. La diferencia es que nuestra Lois es más proactiva. Hace todo lo que tiene que hacer para entender a este personaje que puede salvar su mundo. ¿Cómo encuentras a alguien que se ha pasado toda una vida ocultando su rastro? No acepta la idea de ser el salvador del mundo hasta la aparición de Sot. Soy el General Sot. Desde hace tiempo, vuestro planeta da cobijo a uno de mis ciudadanos. El General Sot es el líder militar de Krypton. Es un guerrero muy devoto y feroz. Tengo un deber para con mi gente y no permitiré que nadie se interponga en mi camino. Es un personaje que, desde su punto de vista, se esfuerza por hacer lo correcto. A Kalel le digo esto. Ríndete antes de 24 horas o verás cómo este mundo sufre. Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. La idea de estas dos personas, en un mundo que agoniza, es hacer un sacrificio y aceptar que jamás verán crecer a su hijo, enviando un mensaje en una botella. Clark tiene ADN de otra galaxia, pero debe su personalidad a Jonathan y Martha. Tú eres la respuesta a si estamos solos en el universo. No puedo seguir fingiendo que soy tu hijo. Eres mi hijo. Kevin interpreta su papel con gran ternura, empatía y comprensión. ¿Cómo puedes enseñar lo que está bien y lo que está mal cuando tienes un hijo tan poderoso? ¡Mira quién está aquí! Gran parte de la fuerza de Superman viene de Jonathan y Martha. Y la fuerza que Kevin y Diane aportaron a sus papeles fluye de sus interpretaciones. ¡Dusty! Señora Kent, soy Lois Lane, del Daily Planet, y me gustaría hablar con usted de su hijo. Esa actitud tan protectora es algo que, como madre, deseo inculcar a mi hija. No puedo publicar esto, Lois. La mitad podrían ser alucinaciones. ¡No me digas! Barry White era un reportero de investigación y aún sigue siéndolo, pero tiene la responsabilidad de mantener a su equipo dentro de los límites del buen gusto. Lawrence hizo que fuera muy fácil que mantuviéramos una relación contenciosa. Te dije que no siguieras con esto. Cada personaje de esta película destila una gran humanidad. Ya sea Papá Kent, Jor-El, Lois, Barry White, incluso Sod. El reparto, el director, son increíbles. Me siento muy afortunado por poder formar parte de esto. Es la reinvención de Superman. Lo más moderno de este proyecto es la visión de Zack del mismo. Su versión destila una gran humanidad. Es una aventura espectacular. El público se sentirá parte de la película. Es una película de una gran envergadura, épica. Cada escena, cada momento, es algo nunca visto. El público se sentirá parte de la película. El público se sentirá parte de la película.